¡Suscríbete al canal! ¿Cortar un poquito de queso para mí? ¿Tienes sed? ¿Hambre? ¿Te puedo decir un secreto? Una vez que intentaste tirarle a Mickey en la discoteca y créeme que ahí fue que me di cuenta. ¿Tú estás con alguien? Yo solo quiero estar contigo. Esa amiga me espera. ¿Me invitas a pasar para ver qué has hecho con mi habitación? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!